Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a este curso de Codenighter. En este video tutorial vamos a estar viendo lo que es la librería Lank, que ya supongo que muchos de ustedes intuyen para que sirve, pero vamos a ver de todas maneras lo que es su funcionamiento. La librería Lank nos permite recuperar archivos de idiomas y sus líneas internas para darle la posibilidad a nuestra aplicación de ser multilingüe, es decir, que se adapte a diversos idiomas. Claro, todo esto va a depender de la capacidad que nosotros tengamos o de nuestros colaboradores de traducir nuestra página a diferentes idiomas. Con Codenighter podemos usar idiomas creados por otras personas, por ejemplo, el que estamos utilizando desde videos anteriores para cambiar el lenguaje de las librerías. Recuerdan que descargamos una carpeta llamada Spanish que colocamos en la librería Lank, Lankwash, perdón. Crear idiomas, podemos crear idiomas para satisfacer alguna necesidad que se nos presente a la hora de llevar a cabo un desarrollo. Y el objetivo de este video es crear un pequeño ejemplo donde mediante un menú desplegable podamos cambiar el idioma de un formulario. Bien, vamos al código como dice un amigo y vamos a empezar a trabajar en nuestro proyecto. Ya aquí tenemos la aplicación con la que hemos venido trabajando desde tutoriales anteriores. He creado un botón nuevo que se llama Lenguajes que por los momentos no nos lleva a ningún sitio ya que no he creado ni el controlador, ni la vista, ni la ruta que debe seguir este menú. Aquí en NetBeans ya tengo lo que es la aplicación abierta, los archivos fuente y vamos a comenzar creando nuestro controlador. En este caso vamos a crear un controlador llamado Lenguajes, por aquí PHP. Aquí está. Perdón, me equivoqué. Es Lenguajes. Antes de continuar con el video voy a hacer una acotación. En videos tutoriales anteriores les enseñé cómo utilizar las etiquetas cortas de PHP, pero en el día de hoy les voy a recomendar que no las sigan utilizando y que intenten en todo su desarrollo colocar las etiquetas largas y utilizar en los que ya tengan hechos o realizados cambiar las etiquetas cortas a etiquetas largas. ¿Por qué les hago esta acotación? Porque en la nueva versión de PHP, en PHP 6, estas etiquetas cortas, es decir, estas que estoy mostrando aquí, no van a ser soportadas y van a dar un error en pantalla. Por cierto, si ustedes escriben algo aquí en NetBeans, bueno, por los momentos los está tomando, pero por lo general da un error, se queda todo el texto en verde. Esto es por las etiquetas cortas de PHP. Así que les recomiendo de ahora en adelante utilicen estas etiquetas largas que son las que se van a tomar como correctas en las nuevas versiones de PHP 6. Ok, aquí vamos a crear nuestra clase de lenguajes. Extend 6 Controller. Hubo una persona que me decía que en su NetBeans le marcaba como error cuando colocaba las etiquetas cortas y esto es por eso mismo, porque en NetBeans ID 7.4 ya no trae el soporte para las etiquetas cortas de PHP, aunque aquí no da ningún error, pero por lo general coloca todo el texto en verde como si estuviera errado lo que estamos escribiendo. Ok, ya creamos nuestra clase, ahora creamos nuestro controlador como siempre. Esto va a tener un método, solo va a tener un método llamado Index por los momentos. Y recuerden que vamos a crear un arreglo datos con un índice llamado título, va a ser el título de nuestra web o nuestra página, se va a llamar lenguajes. Vamos a crear un nuevo índice llamado contenido, que va a ser el archivo PHP que vamos a abrir de manera dinámica con nuestra plantilla, al cual le vamos a llamar lenguajes y de igual manera. Lenguajes. Y como siempre, nuestro DisloadView a la carpeta plantillas, al archivo plantilla y pasándole el arreglo datos. dame un poco de formato y vamos a actualizar aquí, vamos a darle clic, no está cargando, plantillas, plantillas, perdón, creo que me equivoqué, plantillas, plantillas, the CloudView, perdón, aquí no lleva ese. Ok, igual nos va a dar un error porque no encuentra la variable contenido. Ok, ahora vamos a crear lo que es nuestra vista. Por aquí, vamos a crear una vista llamada lenguajes. Article Class, perdón, contenido, como hemos venido trabajando. Aquí estoy errado en algo, formularios, contenido, dice definida variable, ok, perdón, aquí está el error, es contenido, intercambio las letras. Allí está, ya está cargando nuestra plantilla, está cargando de manera correcta y a partir de aquí es que vamos a empezar a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a crear es un formulario y le vamos a dar la posibilidad al usuario de cambiar el idioma de ese formulario, es decir, vamos a trabajar por los momentos con dos idiomas, ya que es más que suficiente para que vean el funcionamiento de esta librería. Y, por defecto va a estar en español, pero va a tener la posibilidad de cambiarlo a inglés. Ok, el formulario ya yo lo tengo hecho, lo voy a pegar aquí directamente en el archivo para que no perdamos tanto tiempo. Aquí está el formulario, vamos a verlo en pantalla primero. Ahí está, dice un field set que dice cambiar idioma, seleccione su lenguaje, tenemos dos opciones, español e inglés, tenemos un campo de entrada que dice ingrese su nombre, tenemos un text area que dice ingrese su dirección, y tenemos un select que dice seleccione su sexo, por defecto viene en selecciones, aquí está, y tiene femenino o masculino, y un botón que dice enviar formulario. Ok, vamos a ver el HTML, tenemos un field set con un legend que dice cambiar idioma, eso es lo que me hace este recuadro que tengo aquí arriba. Tenemos un label para lenguaje que dice seleccione su lenguaje, recuerden que el label debe tener el atributo for hacia el ID del campo, eso es para lo siguiente, cuando ustedes han clic sobre el label, hace focus sobre el campo, para eso es el atributo for de los labels. Aquí tenemos un select con dos opciones, si ven en el value dice SV, es decir, español de Venezuela, y el otro dice en US, es decir, English de Estados Unidos, aquí tenemos español e inglés, tenemos un salto de línea, una tabla con diferentes celdas, y allí están los labels y los campos de cada uno de nuestros campos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a crear un lenguaje, un idioma, un archivo de lenguaje exclusivo para cambiar el idioma a este formulario, perdón. Para ello, vamos a ir por acá a nuestra carpeta language, recuerden que descargamos una que se llamaba Spanish, allí traía lo que eran los lenguajes, los archivos de lenguaje para el calendario, para la fecha, aquí pueden verlo, y también tenemos una carpeta de English que por los momentos está vacía, ya que en la carpeta System también existe un archivo llamado lenguaje, una carpeta llamada lenguaje, y allí es donde están los archivos por defecto. Codenighter, cuando ustedes le solicitan un archivo de lenguaje, primero busquen esta carpeta, si en esta carpeta no encuentra el archivo solicitado, se va a esta carpeta, si aquí tampoco lo encuentra, pues lógicamente da un error. Bien, aquí debemos seguir ciertas normas, la primera norma es que todos los archivos de lenguaje que creemos deben llevar el sufijo lang, es decir, el nombre de nuestro archivo creado y el sufijo piso lang o guión bajo lang, vamos a crear uno, vamos a crearle el nombre lenguajes lang, es algo redundante, pero es solo para esta prueba y ya que el objetivo del video es poder cambiar de idioma el formulario, pues debemos tener una copia de dicho archivo en nuestra carpeta English, pero vamos a comenzar primero con lo que es el archivo en español, ok, en esta parte tendremos todos los mensajes de nuestro formulario en español y en la carpeta English tendremos todos los mensajes para nuestro formulario en inglés, ok, deben fijarse, por ejemplo, vamos a abrir el de email que todos ellos tienen el arreglo lang, perdón, esto es un index, por ejemplo, el de número tiene el arreglo lang, nosotros debemos hacerlo de la misma manera, creamos el arreglo lang, y vamos a crear lo que los nombres de los índices que nos interese, ok, por ejemplo, vamos a tener una línea de idioma específico para este mensaje, otra para este y así sucesivamente, por ejemplo, a este vamos a crearle el nombre de for legend, por ejemplo, ustedes pueden darle el nombre que quieran, yo solo les estoy dando alguna indicación aquí de cómo se utiliza, en la documentación de CodeNighter recomiendan siempre utilizar prefijos, es decir, que todos contengan el mismo prefijo, y vamos a colocar este texto que tenemos aquí que dice cambiar idioma, ok, ok, pero que podemos, que hacemos con eso, con eso no hacemos absolutamente nada, debemos de alguna manera cargar el idioma, para ello vamos a nuestro index y vamos a hacer lo siguiente this lang load y vamos a especificar qué archivo de idioma queremos cargar, en este caso vamos a cargar el que creamos que se llama lenguaje slang, pero solo van a colocar la palabra lenguajes, ya que CodeNighter internamente les coloca el sufijo al nombre del archivo y esto recibe un segundo parámetro que es la carpeta de idioma desde donde la vamos a tomar en este caso Spanish, si actualizamos no debería haber error, si colocan un nombre que no exista ahí si debería haber algún error, allí está, hay un error, no se encuentra el archivo de idiomas, quiere decir que de esta manera está cargando perfectamente nuestro archivo de idiomas, allí está, y ahora tenemos que ver de qué manera imprimir sobre esta label o este label para que podamos ver lo que tiene el archivo de idiomas, eso lo hacemos de la siguiente manera, vamos a la parte del código que nos interese imprimir y vamos a hacer lo siguiente, abrimos etiqueta PHP y vamos a hacer lo siguiente, this lang line, es decir, la línea del lenguaje que queremos imprimir, en este caso debemos colocar el nombre que le hayamos dado aquí a la línea que queremos imprimir, aquí colocamos for legend y actualizamos en el navegador, vemos que no ocurrió nada, pero si cambiamos la línea en el lenguaje cambiar de idioma y escribimos algunos caracteres, allí vemos cómo se actualiza, ya que lo está tomando directamente del archivo de idiomas, ok, ya yo tengo preparado todo lo que es el código para este archivo de lenguaje, así que lo que voy a hacer es pegarlo aquí e irlo explicando, aquí está, tengo varias líneas, una llamada for language, for Spanish, for English, for label name, for label address y así sucesivamente, por ejemplo, el for language lo vamos a utilizar en la siguiente parte, en el label para el primer select, es decir, para este label que tenemos aquí, vamos a colocar aquí lo siguiente, el mismo eco que teníamos arriba y vamos a imprimir esta línea, seleccione su lenguaje, este sería el índice for language, ok, allí ya lo está tomando del archivo de idiomas y como ven, aquí yo a cada uno les coloque el mismo prefijo, esto lo indican ellos para que no haya colisiones con otros archivos de lenguaje que puedan contener el mismo nombre, tenemos la siguiente línea o lo que se llama for Spanish y for English eso lo vamos a colocar en esta parte que está aquí voy a copiar esto dos veces y le colocamos su valor correspondiente for language nos va a imprimir allí español y for English nos va a imprimir allí inglés ahora tenemos los siguientes label que dicen ingrese su nombre ingrese su dirección y seleccione su sexo ya esos me imagino que saben donde van que es en esta parte vamos a pegarlos tres de una vez y lógicamente cambiando la línea de lenguaje que queremos imprimir aquí sería for label name el otro sería for label address y en la última sería for label sex recuerden estos nombres ustedes los pueden cambiar no es obligado que utilicen los que yo les estoy dando en el siguiente tenemos uno que se llama for sex que dice seleccione eso sería para esta parte aquí del combo box o el menú desplegable y lo que vamos a hacer es lo siguiente esto lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí y le vamos a colocar for sex en esta parte ok si vieron en el primer en el primer combo box que es donde se selecciona el idioma no cambia los values los deje por defecto siempre van a ser los mismos cambien o no cambien el idioma al igual que los nombres de los labels los nombres de los campos y los nombres de los botones no es que en cada idioma el botón va a tener un nombre diferente no eso no lo van a cambiar ya que para ustedes sería más difícil a la hora de la programación y la recepción de datos bien ahora lo que vamos a cambiar es esta parte en esta parte tenemos un option que dice femenino y otro que dice masculino y ambos tienen un value o un value en ese caso vamos a cambiar ambos que se reciba el valor en inglés y que se reciba el valor en español independientemente cuando se cambie el idioma ok entonces vamos a buscar for female vamos a seleccionar por aquí aunque no deberían hacerlo en el value el value siempre debería ser fijo pero es solo para modo ilustrativo lo colocamos acá en el value igual que aquí y también en la etiqueta que se va a mostrar al usuario lógicamente aquí vamos a cambiar for female en esta parte en esta parte y for male en la siguiente ok por último tenemos un botón que dice enviar formulario para eso tenemos aquí uno que se llama form button y es el que vamos a estar utilizando vamos a copiar esto y lo vamos a colocar dentro del value de dicho botón y vamos a decir enviar formulario ok si actualizamos en el navegador como ven perdón aquí hubo una falla vamos a ver que pasó ah claro aquí está mal aquí vamos a colocar es esto así si debe servir ahí está bien hasta ahora no es nada del otro mundo hasta ahora lo que estamos es tomando valores desde un archivo de lenguaje e imprimiéndolos en pantalla ahora lo que tenemos que hacer es buscar la manera de que cuando el usuario cambie en esta parte el combo box se cambie todo el el formulario a inglés o viceversa a español para ello nos vamos a valer de javascript en mi caso a mi no me gusta utilizar javascript puro sino que yo utilizo jquery entonces vamos a crear por aquí en nuestra carpeta assets una nueva carpeta llamada js que será para nuestros javascript allí voy a buscar por acá lo que es el jquery vamos aquí perdón vamos por aquí htdocs aplicación aquí aquí vamos a pegar lo que es el jquery ya lo tengo por aquí en otra carpeta voy a buscarlo y lo voy a pegar allí está nuestro jquery recuerden eso lo pueden descargar de jquery.com a los que no saben utilizar jquery les recomiendo cursos en internet de jquery sobre todo los de jesus conde que son bastante buenos y aquí tienen las versiones de jquery ok ya que todo desarrollador debe manejar por lo menos algún framework javascript existen muchos yo les recomiendo jquery ya que es bastante fácil de aprender bien ok no solo con colocar allí el jquery se está llamando yo tengo que hacer el llamado en alguno de mis archivos vamos a inspeccionar el código fuente de nuestra página si ven en el head se llaman lo que son las etiquetas css mucha gente de manera errónea llama en el head también los scripts de javascript eso hoy en día no es aconsejable hoy en día es aconsejable llamarlo justo en esta parte antes de cerrar la etiqueta body ¿por qué? porque hacen que nuestra página cargue un poco más rápido si la etiqueta script está dentro de la etiqueta head va a bloquear toda la carga de la página hasta que ella no se cargue en cambio si está en la etiqueta body ella se va a cargar al final después de que se haya cargado todo nuestro contenido y eso es lo que a nosotros nos interesa entonces vamos a abrir aquí en nuestra plantilla vamos por acá vamos a cerrar esta carpeta vamos a nuestra plantilla al archivo footer y antes de cerrar el body vamos a crear script src hacemos un echo al base url colocamos que en la carpeta assets existe una carpeta js y vamos a buscar un archivo jquery.js y cerramos la etiqueta script hay personas que aún utilizan esto type text javascript y adicionalmente utilizan language lan javascript ok no recuerdo muy bien como se utiliza estos son atributos totalmente obsoletos ya no son necesarios en las etiquetas script simplemente con esto funciona está funcionando de manera correcta el llamado a sus scripts ok vamos a actualizar aquí nuestro formulario vamos a ver en el código fuente aquí está el llamado para cerciorarnos el que el llamado está bien hecho hacemos click y nos debe cargar lo que es la librería javascript la librería jquery perdón ok bien aparte de eso necesitamos crear un archivo de funciones para almacenar todas las funciones javascript que tengamos en nuestro en nuestro desarrollo yo por lo general le pongo funciones ustedes le pueden colocar el nombre que recuerden que eso a su gusto ok siempre se comienza de esta manera para los que no saben jquery esto quiere decir que cuando el documento esté cargado pues se empiecen a ejecutar una serie de funciones que están aquí delante esto lo pueden encontrar de esta manera o lo pueden encontrar de esta manera perdón no lo recuerdo vamos a ver por aquí ok perdón todos los archivos jquery que encuentren en internet pueden comenzar de esta manera o bien pueden comenzar de esta manera y también podrían comenzar de esta manera bien siempre que encuentran algún archivo que comience así así o así se trata de un archivo jquery o un archivo con programación jquery perdón ya que el archivo es javascript yo les recomiendo utilicen la primera versión que es la más corta que hay que las demás así escriben menos y es mucho más fácil de aprender ok entonces que necesitamos nosotros nosotros necesitamos que cuando el usuario seleccione alguna de las opciones aquí se recargue el formulario y cambie la opción que tenemos seleccionada en ese caso para ello vamos a hacer lo siguiente lo primero que debemos detectar es el cambio del formulario es decir del select que tenemos aquí eso se hace de esta manera debemos conocer el id de dicho select en este caso el id es lenguaje y vamos a hacer lo siguiente id lenguaje y existe un evento que se llama change que reconoce cuando el usuario ha cambiado el valor de dicho campo creamos un function una función anónima y vamos a hacer una prueba hacemos un alert y ha cambiado si actualizamos y lo hacemos no va a hacer nada ¿por qué? porque este archivo javascript no lo estamos llamando en nuestro footer vamos a copiarnos esto hacemos lo mismo pero vamos a decir que el archivo se llama funciones y aquí el footer lo podemos cerrar podemos actualizar aquí en el navegador y ahora si ahí está cambiado es decir que ya estamos detectando cuando el usuario cambie de valor este campo ahora debemos obtener el valor de este campo ese campo tiene su valor que es ve cuando es en español y es us cuando es inglés ¿cómo hacemos para saber qué valor tiene? vamos a crear una variable que diga lenguaje y vamos a decir lo siguiente $this es decir este campo que estamos trabajando el campo que está cambiando punto val eso lo que nos va a traer es el valor de ese campo cuando cambia y vamos a hacer un alert a esa variable lenguaje aquí falta una coma lenguaje dis.val vamos a ver qué pasó pues el error es más que obvio aquí dice lenguaje y es lenguaje ok vamos a actualizar dice en us es decir el valor de esta selección y si colocamos español dice sve ya estamos obteniendo lo que es el valor del lenguaje que vamos a seleccionar bien ahora debemos pensar qué vamos a hacer con ese valor yo lo pensé de la siguiente manera que cuando se cambie el valor se cambie pase a la url y se detecte mediante codenator que el valor se está recibiendo por esa url para ello vamos a crear en nuestro config en el archivo routers una nueva ruta que va a ser la siguiente nos va a llevar a lenguajes y va a contener algún valor de cualquier tipo eso nos va a llevar al controlador lenguajes a su método index y le va a pasar esa variable que está recibiendo aquí como parámetro ok ahora aquí vamos a recibir esa variable llamada lenguaje y la vamos a igualar a false por si en algún momento falta dicha variable no haya algún error bien ahora que vamos a hacer vamos a detectar que valor estamos recibiendo en esta parte si recibimos el valor en español vamos a cargar el archivo de idiomas de español si recibimos un valor en inglés vamos a cargar el archivo de idiomas en inglés pero que pasa solo tenemos el archivo de idiomas en español y no tenemos el archivo de idiomas en inglés para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos de nuevo a nuestra carpeta language a english y vamos a crear un archivo con el mismo nombre que el de español es decir lenguajes lang y aquí vamos a colocar exactamente lo mismo que tenemos acá pero con sus variantes en inglés yo por aquí lo tengo lo colocamos aquí ahí está vamos a arrastrarlo por aquí tenemos las dos variantes este dice change language select your language spanish english input your name input your address select your sex select female male y form submit ok o submit form no recuerdo como se dice vamos a ver aquí en traductor de google submit form si es submit form ok no sé mucho de inglés así que bien ahora ya tenemos un lenguaje para nuestro formulario en español y tenemos un lenguaje para nuestro formulario en inglés algo muy importante es esto todos los índices deben llamarse exactamente igual para que esto funcione de lo contrario no va a funcionar correctamente vamos a cerrar esto y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a hacer un window location y lo vamos a redirigir al controlador lenguajes y vamos a pasar concatenado el valor del lenguaje a los que no están familiarizados con javascript de esta manera se concatenan javascript vamos a ver si esto funciona ahí está me está redirigiendo si ven dice lenguajes en us porque lo coloque en español y si lo coloco ok aquí hay un problema que hay que solucionar o solo vamos a solucionar cuando terminemos el video que es que cuando yo seleccione inglés se le queda inglés seleccionado bien entonces en nuestro controlador vamos a necesitar verificar si estamos recibiendo esta variable lenguaje lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a crear un if que diga si lenguaje lenguaje es igual a en us es decir si el lenguaje que se seleccionó es inglés vamos a cargar el archivo lenguajes es decir lenguaje slang pero de la carpeta english ok y otro if que diga si no existe lenguaje es decir negación del lenguaje o lenguaje es igual a es b pues vamos a cargar el lenguaje de inglés es decir si no existe ningún lenguaje si la variable de lenguaje está falsa como en este caso está aquí pues se va a cargar lo que es el lenguaje en español como lo estamos mostrando aquí o es decir si si existe esa variable de lenguaje y esa variable de lenguaje es igual a sb pues vamos a cargar de igual manera el lenguaje en español si esa variable de lenguaje existe y además esa variable de lenguaje es igual a en us entonces vamos a cargar el idioma inglés vamos a ver si funciona damos click aquí allí está change your language select your language spanish input your name input your address select your sex dice select dice femal mal y submit form y aquí dice spanish and english ok si ven está funcionando pero si damos spanish no hace nada no funciona entonces debemos crear una función que cuando yo seleccione inglés se quede seleccionada automáticamente inglés ok ya que nunca vamos a poder devolvernos español de esta manera porque en este caso no está haciendo cambio de lenguaje esa función deberíamos crearla directamente en esta parte pero necesitamos una variable php y no podemos introducir variables php en un archivo javascript entonces para solucionarlo vamos a ir a nuestro footer luego de crear nuestra variable jquery perdón y nuestra variable funciones vamos a crear una etiqueta script y aquí vamos a hacer lo mismo que en nuestro archivo abrimos jquery una función jquery y cerramos ok entonces que nos interesa detectar aquí aquí nos interesa detectar si existe o no este valor en la url para ello vamos a valernos del core decode niter abrimos y cerramos php y vamos a hacer lo siguiente si this uri segment es decir si existe el segmento de la url 2 recuerden que este es el dominio y este primer segmento de la uri perdón y este es el segundo segmento de la uri se va a ejecutar lo siguiente recuerden que esta es la sintaxis abreviada de un if sin utilizar este llaves vamos a hacer lo siguiente vamos a buscar el elemento que nos interesa en este caso este campo que está aquí lo vamos a buscar por su id que sería lenguaje y vamos a decir optimum es decir el campo lenguaje que posea un option cuyo valor sea igual a esto que vamos a recibir en esta parte le vamos a aplicar perdón aquí hay un error aquí tenemos que cerrar php y aquí volver a abrir para que funcione recuerden que aquí tenemos javascript necesitamos escribir php por eso abrimos una etiqueta php y ahora necesitamos volver a escribir javascript es decir vamos a buscar un campo con un id lenguaje cuyo option posea el valor que sea igual a lo que estamos recibiendo por url y le vamos a aplicar lo siguiente le vamos a aplicar el atributo selected con un valor selected vamos a recargar de nuevo al principio está en español ahora cuando colocamos en inglés se queda en inglés lógicamente en su idioma por defecto si vemos el código fuente podemos ver lo que escribimos en la función dice va a buscar un campo cuyo id sea lenguaje y un option cuyo valor sea en us y le va a aplicar el atributo select en este caso cuando volvamos a seleccionar spanish volverá el formulario español y podemos volver a inglés si ven cuando está en inglés aparece en us y cuando está en español aparece sve pero si en español no aparece sve pues lógicamente igual está en español porque es el idioma por defecto para eso hicimos este if en esta parte si no existía esa variable de lenguaje o esa variable de lenguaje era sve pues lógicamente lo colocamos en español bien entonces eso era todo lo que teníamos que ver en este video tutorial si ven es un ejemplo bastante sencillo pero le pueden dar una utilidad bastante grande ya depende todo de su creatividad pueden colocar un sitio web completo en otros idiomas bien vamos a hacer un repaso en primer lugar tenemos un método llamado index que recibe una variable de lenguaje que está por defecto en false eso para que para que por defecto se ejecute este if es decir que se cumpla esta condición de que no existe la variable de lenguaje si esa variable de lenguaje no existe o la misma es b pues cargamos el idioma lenguaje en español es más este if debería ir aquí arriba para que sea más claro por el contrario si esa variable de lenguaje existe o y esa variable de lenguaje es igual a en use pues cargamos el idioma en inglés recuerden que creamos dos archivos de idioma uno llamado lenguaje slang en la carpeta english dentro de la carpeta language y otro llamado lenguaje slang dentro de la carpeta spanish los dos poseen los mismos índices del arreglo pero con los idiomas con el valor en el idioma correspondiente pueden crear en una carpeta francés claro sería french en inglés una carpeta de portugués una carpeta de alemán y así sucesivamente eso depende del dominio que ustedes tengan del lenguaje aunque con google traductor todo es muy fácil bien entonces tienen que tener en cuenta que en esta parte deben pasar el nombre del archivo que desean cargar como lo ven aquí sin el sufijo lang y deben especificar de qué carpeta lo quieren cargar en este caso lo quieren cargar de la carpeta spanish y en este caso la carpeta english bien aparte de eso tenemos un formulario o una vista donde en lugar de escribir texto plano hacemos un llamado a un método line que pertenece a la librería lang o a la clase lang y allí le pasamos como parámetro la línea que queremos imprimir de nuestro archivo de lenguaje por ejemplo el for legend el for sex y así sucesivamente eso lo vamos a hacer en cada una de las partes de nuestro código que queremos que sea que se cambie el valor por ejemplo si vemos aquí infeccionamos este elemento también se cambiaron los valores a inglés si lo colocamos en español pues los valores se colocan en español para que esto lograra funcionar es decir el cambio nos valimos de javascript o de jquery recuerden que esto fue la idea que a mi se me ocurrió el método que se me ocurrió ustedes pueden tener un método mejor pueden cambiarlo con ajax pueden cambiarlo de otra manera con una consulta ftp común y corriente perdón http no ftp y bueno aquí lo que hacemos es creamos una función jquery y decimos que cuando un elemento del formulario con un id lenguaje por eso el numeral cambie su valor vamos a obtener el valor de dicho elemento por eso utilizamos $disk que sería lo mismo que hacer esto pero para escribir un poco menos se hace de esa manera y mandamos a cargar una página que este va a ser la url el lenguaje y le concatenamos lo que estamos recibiendo esta barra es muy importante ya que si no lo colocan presten atención aquí en la en la en la url cuando cambio a inglés funciona pero cuando vuelvo a cambiar a español bueno vamos a borrar la caché ok vamos a probar de nuevo inglés está cargando ahí está cuando volvamos a cambiar a español si ven se colocó lenguaje lenguaje es B y ya no me está cargando el formulario por eso es muy importante esta barra en esta parte ok adicionalmente a ello creamos una ruta en el cual siempre vamos a recibir algo que comience por lenguaje con cualquier valor como parámetro eso es lo que recibimos aquí en esta parte si ven es un valor que puede contener cualquier carácter y lo redireccionamos al método al controlador lenguaje a su método index y como primer parámetro pasamos esto que tenemos aquí la primera variable que estamos recibiendo aparte en el footer anteriormente habíamos llamado lo que era el jQuery y las funciones si ustedes lo quieren hacer directamente con Javascript lo pueden hacer y aparte creamos una nueva función en esta parte que dice que si existe el segundo segmento de la URI vamos a buscar un campo con el ID lenguaje y siempre y cuando ese valor sea igual a lo que estamos recibiendo por la URL le vamos a aplicar el atributo selected para que quede seleccionado por defecto bien eso es todo lo que hicimos en este video tutorial si ven es bastante sencillo ya ustedes pueden ir dando rienda suelta a su creatividad esto es algo bastante sencillo como ya se los he dicho y bueno para que vean la potencialidad que tiene esta librería lenguaje bien como siempre los recomiendo les invito a visitar mi página web está un poco lento el internet aún tengo el banner de cuando la página cumplió su primer aniversario por aquí tengo unos artículos y bueno aquí está el último video tutorial que he subido el video tutorial 17 un artículo como crear un botón para ir arriba con jQuery que es este que pueden ver aquí que tiene un efecto de scroll y unos botones animados con CSS es algo bastante sencillo que he ido creando en mi sitio web cada vez que se me ocurre alguna idea pues lo comparto con ustedes si ven son unos botones bastante sencillos aquí el efecto no se ve muy bien bien ese no es el funcionamiento adecuado del botón también lo que pasa es que Google Chrome se actualizó y creo que cambiaron las reglas CSS si bien ya los campos por defecto tienen un outline azul como lo hace Opera perdón Opera no como lo hace Safari los campos a mi parecer están más feos de lo que eran antes bien aquí si creo que podemos ver el ejemplo tal y cual como debe funcionar bien bueno voy a tener que revisar un poco el ejemplo ya que ese no es el funcionamiento adecuado de los botones bien eso no viene al caso en este curso y bueno estaré subiendo en estos momentos el video para compartirlo con ustedes gracias por seguirme en las redes sociales y compartir mis artículos se despide ustedes de Aureo Linares en mi sitio web programación.com.be hasta luego